Porque acá en este centro integrador comunitario de participación comunitaria se conjuga en esta primera etapa el tema seguridad, pero el tema salud, prevenciones y atención de la población de un barrio con mucha vulnerabilidad y que es necesario integrarlos, contenerlos y darles seguridad para que puedan vivir mejor. Pero pensando, y en esto claramente se ve el toque distintivo femenino que lleva adelante nuestra intendente, y también lo que tiene que ver con la sensibilidad y darle las respuestas a los vecinos, la segunda etapa donde va a ser un salón de usos múltiples con otras prestaciones donde signifique que la familia, los jóvenes, los niños puedan confluir, puedan tener un lugar de encuentro y donde también se puedan promover distintas acciones que tengan que ver con la cultura, con la educación, que tengan que ver con los talleres de oficio, que tengan que ver con las oportunidades para la gente. Porque nadie en un barrio elige vivir mal o no quiere vivir con inseguridad ni con falta de oportunidades. Al contrario, entonces es importante la presencia del Estado. Solamente podremos lograr la integración y que aquellos que delinquen o que están, digamos, apartados de la legalidad puedan volver a la misma cuando le demos más oportunidades también y le demos más inclusión. Y creo que esto que está haciendo Alejandra claramente se tendría que tomar como ejemplo y replicar en muchos otros lugares de la provincia y en muchos otros barrios. ¿Cómo es la interacción con la provincia teniendo en cuenta que el tema seguridad es un área muy sensible? Tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros siempre lo hemos promovido. Lamentablemente en los inicios de esta gestión con el ex ministro Zahín era imposible. Yo no me podía reunir como senador porque teníamos prohibido reunirse, o los jefes tenían prohibido reunirse con los dirigentes políticos. Entonces no podíamos plantear ninguna problemática, no podíamos plantear ninguna acción o ningún pedido o alguna demanda que podía hacer la sociedad. Bueno, esto ha cambiado con este ministro actual, con Jorge Laña, y la prueba de ello también es en la presencia de un funcionario provincial. Y la seguridad la hacemos entre todos. Hay una responsabilidad principal que es de quienes conducen los destinos del gobierno de la provincia, que son el gobernador, su ministro de seguridad, la jefa de policía, los efectivos policiales. Pero el resto de los actores también tenemos que estar todos trabajando y haciendo aportes para que podamos vivir mejor. O por ejemplo lo que hace Alejandra hoy. Alejandra podría decir claramente o tranquilamente, no me corresponde, es un problema de la provincia, miro para el costado. Lo ha dicho ella muy enfáticamente. No es su intención, al contrario, es abordar los problemas, hacer las inversiones. Esto se ha hecho todo con fondos municipales, perdón, municipales, incluso con el equipamiento. Bueno, le decía a Bruno Rossini, quien ha enviado al ministro para que represente al gobierno provincial, que sería bueno que en la etapa siguiente, y en algunas otras cuestiones, la provincia también aporte fondos para que, bueno, lo que aquí se desarrolle, se haga, se pueda hacer de la mejor manera. Así que vamos a seguir insistiendo con eso porque, reitero, la seguridad es una tarea que todos tenemos que contribuir para que los vecinos y más en estos barrios vulnerables puedan estar un poquito mejor.